Este es el resultado del trabajo conjunto de toda la institución. En la institución tenemos música, danza folclórica argentina, cerámica, artes visuales y danzas contemporáneas. Todas juntos, todos estos departamentos se organizan y elaboran un proyecto y este proyecto se lleva a cabo para la comunidad de San Rafael. Es como una devolución que hace la escuela a la cultura sanrafaelina. Teniendo dos funciones en la mañana y dos funciones a la tarde. El lunes, bueno, el martes, miércoles, jueves, nos queda el viernes. Son a las 9 de la mañana la primera, a las 10.30 la segunda, a las 15 y a las 16.30 la segunda de la tarde. Vendemos las entradas acá en el teatro y en la institución también hay un referente que puede informar o conectar las dos partes, digamos. Quedan algunos lugares para la función de mañana y creo que la del viernes. Tendría que mirar la planilla, pero la de la velada de gala también es a las 21 horas el viernes. El costo es muy accesible, es para que puedan venir las escuelas. Es de 20 pesos por niño y el día de la velada de gala, 50. Gracias por hacernos esta nota y invitamos a toda la comunidad. Bienvenidos cuando vengan, los estamos esperando con los brazos abiertos. Gracias por ver el video.